Presten atención los dueños de Jeeps Cherokee del año 2014 y de los Cadillacs Escalade del 2015. Los sistemas computarizados de esos dos modelos, desde el Wi-Fi y el Bluetooth hasta el control remoto para abrir la puerta, son los más vulnerables a los hackers. Esa es la conclusión de dos expertos que estudiaron 20 modelos de vehículos en los últimos ocho años. Los resultados de su estudio, de 92 páginas, acaban de ser presentados en una conferencia en Las Vegas y entregados al Departamento de Transporte. De acuerdo con los expertos, los dos modelos más seguros son el Ford Fusion del 2006 y el Range Rover Deportivo del 2010. Y antes de presentarles a nuestro invitado, quiero compartir con ustedes un video de una demostración de cómo se roba un vehículo con esta técnica. Un pequeño problema, eso continuaba después con un dedo de un ser humano apretando el botón del arranque. Y entonces el vehículo respondía, aunque el señor no tuviera la llave. Don Pepe Forte, un gusto tenerlo acá, colega, presentador del programa Automanía, los domingos al mediodía. Ahora es los sábados al mediodía, pero correcto, igual. No, no es lo mismo porque entonces si van el domingo no lo van a encontrar. Gracias Pedro, gracias como siempre por la invitación Pedro. Y qué pena que no vimos la secuencia, pero se puede imaginar, termina la persona robándose el auto. Exacto, y entonces no todo el mundo anda con esos equipos, por supuesto. No. Pero habla de que el que quiera hacerlo tiene acceso a ese tipo de material. Todo esto Pedro es muy vulnerable, hay que decir que esto es una investigación que hicieron dos investigadores. Esto es lo que está mostrando en la mesa, es lo que está mostrando en la mesa Pepe Forte. Sí, simplemente lo que quiero es demostrar que estamos todos rodeados en este momento, pues estos son los killers, llamados killer sentry de los carros. Muchos de los cuales están capacitados para que uno presionando, pues arranque el auto a distancia. Y el teléfono celular, por supuesto que también a través del celular un día puede, hoy día uno puede incluso controlar incluso el aire acondicionado del auto. Estos dos investigadores demostraron ya el año pasado que eso era posible, robarse el código electrónicamente y operar los autos. Y ahora en esta conferencia, que esto es un evento que ha venido ocurriendo a lo largo de años, que es una conferencia, un evento, una convención de seguridad cibernética. Y lo preocupante Pedro no es solamente el hecho de que los hackers pueden en este momento atrapar los códigos de privacidad del auto para hacerlos arrancar. La presentación que acaban de hacer, que tienen 92 páginas, yo no he podido verla completa y no mencionan puntualmente que se puede arrancar el carro. Pero se supone que, de acuerdo, que con toda una serie de cosas que esos sistemas son capaces de hacer, se supone, por supuesto, que el carro se pueda arrancar. Pepe, dijiste una cosa que me impresionó en términos no solo de carros, sino de casas. Por supuesto, también. Y así que si pueden, si existe el potencial de que interfieran con el sistema electrónico de un vehículo, también podría pasar que a los que ahora empiezan a conectar sus teléfonos a sus casas para prender y apagar luces, para encender la cafetera. Que ahora tú puedes abrir la casa, eso puede pasar. Le pueden quitar la alarma, etcétera. Ahora, en el caso de los carros, Pedro, hay una cosa que me preocupa mucho más. Muchos robos de autos siempre ha habido y por supuesto que esto puede pasar. Me preocupa que los carros en los últimos 20 años el protagonismo sostenido de la electrónica es un hecho. Pero, ¿qué pasa? Se ha venido sumando al protagonismo de la electrónica de los autos a nivel de funcionamiento, se ha venido sumando la electrónica en lo que se llama el infotainment, que es una mezcla de información con entretenimiento, que es el aparato que tiene dentro del auto. Tiene la radio, tiene el GPS, pero además ahora tú puedes tener incluso un disco duro que lo trae el auto de fábrica. Tú puedes desembarcar tu música, tú puedes desembarcar ahí tu información y eso puede ser robado como pasa con una maquinilla de ATM. Lo que pasa es que estos sistemas, es lo que acaban de decir este par de expertos, acaban de demostrar y acaban de explicarle ahí a las personas que se encuentran ahí, que estos sistemas pueden interferir con los sistemas de seguridad de los autos. O sea, en este momento yo acabo de regresar prácticamente hace un mes de un evento de Subaru en Oregon, en el cual el modelo es capaz de detenerse por sí solo si el conductor está entretenido hasta 30 millas por hora de velocidad. Y se dice que estos sistemas son capaces de entrar ahí y cancelar eso, de manera que podría poner en peligro la seguridad vial y de las personas, porque si una persona con malas ideas, digamos el caso de los terroristas, ¿te imaginas esto en manos de terroristas que entonces interfieran los sistemas de seguridad de los autos y se volvería un caos? Tenemos ahora la versión completa, ahora sí, ¿cómo se podría realizar este robo de un vehículo con esos códigos? Veamos, prueba y no puede. Están dando la explicación, pero en la práctica lo que ocurre es, esto lo vimos hace un instante, pero ahora vamos a ver cómo efectivamente penetran en el código del vehículo y la persona que primero no pudo encender el carro, ahora sí lo va a lograr cuando establece el contacto. Dedito en el botón. Y esta vez el vehículo arranca. Me preocupa Pedro y fíjate, quiero traer a colación ahora, seguramente tú recuerdas y los televidentes también, cuando hace aproximadamente 5 años se produjo lo que yo llamé el síndrome de aceleración involuntaria de Toyota que le costó la vida a algunas personas. Toyota oficialmente, yo tengo que reconocer, admitir eso, dijo que se trataba finalmente del pedal de aceleración. Personalmente, este servidor en mi programa de televisión y todo eso, hasta el día de hoy yo sigo dudando, puede ser que haya sido eso, lo admito, quizás hubo casos de eso, hubo casos que se trabó la alfombrilla, atascó el pedal de aceleración y el freno y todo eso, pero siempre he pensado que haya habido un glitch electrónico. Imagínate tú cómo se dijo que podría ser que hubiese una persona malvada que tuviese acceso a este tipo de tecnología y estuviese controlando la aceleración o en este caso el nivel de freno de los carros y por eso se produjeron esos accidentes, porque eso es un modo de terrorismo a la larga y eso es lo que me preocupa. Me preocupa que me gustaría tener más tiempo para conversar, pero lo vamos a tener en otra jornada. Gracias, Pedro. Muchas gracias, Pepe, en serio.